Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo para elaborar un nuevo proyecto y este es nuestro kit collar Cascada Perlas, código 23161. Este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas y Shakiras edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net y los materiales son Alambre Bidesmith 0.64 milímetros, alfiler de un cuarto de pulgada dorado, argolla de 8 milímetros dorado, bola de fantasía de un cuarto dorada, broche lobster de 14 milímetros dorada, cadena de aluminio de 8.4 x 6.4 milímetros, gancho pescador dorado, perla de vidrio de 10 milímetros, perla de vidrio de 12 milímetros y perla de vidrio de 14 milímetros. Vamos a iniciar tomando nuestras perlas de 14 milímetros, las ensartamos en un alfiler, vamos a cortar a menos de un centímetro y le vamos a elaborar un eslabón. Tomamos la punta del alfiler, lo doblamos hacia adelante, hacemos un eslabón, este queda en forma de P, ahora sí tomamos la parte de atrás de la P y la torcemos hacia atrás, le hacemos un leve movimiento para que nuestro eslabón quede muy centrado. Esto lo vamos a realizar en todas las perlas de 14 milímetros. Vamos a tomar nuestro alambre y las perlas de 12 milímetros y les vamos a elaborar un entorchado, dejamos una pestaña como de unos 1,5 a 2 centímetros, hacemos un eslabón, el alambre queda en ángulo, uno en horizontal y otro en vertical. Ahora sí tomamos el eslabón de manera plana, la pestaña nos queda paralela a la pinza y empezamos a enrollarla alrededor del alambre de manera muy horizontal para que el entorchado quede muy parejo. Le hacemos máximo tres vueltas, cortamos muy al ras, escondemos la punta, escondemos ese borde con las pinzas planas o las pinzas planas curvas, acercamos la perla, vamos a dejar un espacio de 2 milímetros que es correspondiente al cuello entorchado que elaboramos anteriormente y hacemos otro eslabón. Ahora sí tomamos ese eslabón de manera plana y lo empezamos a entorchar. Vamos a elaborar este entorchado a 13 de nuestras perlas, cortamos y escondemos la punta. Vamos a elaborar a 13 de nuestras perlas de 12 milímetros, el mismo entorchado. Ya que tenemos nuestras perlas entorchadas, vamos a tomar las perlas de 14 milímetros que habíamos elaborado con el alfiler, abrimos el eslabón y montamos nuestra perla entorchada de 12 milímetros. Le vamos a realizar esto a todas las perlas de 12 milímetros que hemos entorchado. Ahora sí, cuando ya tenemos elaborada parte de nuestra cascada, vamos a tomar otra perla de 12 milímetros. Vamos a elaborar el eslabón, un eslabón para entorchar, dejando siempre la pestaña de 1,5 o 2 centímetros. Y antes de cerrarla, vamos a montar nuestro otro entorchado dentro del eslabón, lo dejamos hacia un lado y empezamos a entorchar, ya saben, de manera muy horizontal. Esto lo vamos a hacer en 5 de nuestras cascadas con la perla de 12 milímetros. Aquí lo terminamos, dejando 2 milímetros de espacio, hacemos el eslabón y empezamos a enrollar hasta que no haya más espacio para enrollar y cortamos. Recuerdo que esto lo vamos a hacer a 5 de nuestras cascadas. O sea, que quedarían la perla de 14 milímetros y 2 perlas entorchadas de 12 milímetros. Cortamos y escondemos la punta. Ya que tenemos las cascadas con la perla de 14 y las 2 perlas de 12 milímetros, vamos a tomar la perla de 10 milímetros y nuevamente le elaboramos un entorchado, hacemos un eslabón dejando la pestaña de 2 centímetros. Antes de cerrarla, montamos la cascada, la engarzamos en el eslabón, la dejamos hacia un lado y cerramos entorchando de manera muy horizontal. Ahora sí, cortamos, muy al ras, escondemos la punta, acercamos la perla de 10 milímetros y vamos a terminarla dejando el espacio de 2 milímetros. Tomamos el eslabón de manera plana y empezamos a enrollar hasta que no haya más espacio. Ahora sí, cortamos, muy al ras y escondemos la punta. De esta manera van a quedar 5 cascadas, 5 cascadas con una perla de 14 milímetros, 2 perlas de 12 milímetros y una perla de 10 milímetros y vamos a elaborar otras 10 cascadas que van a contener una perla de 14 milímetros. También vamos a elaborar 2 cascadas de una perla de 14 milímetros y 2 perlas de 10 milímetros para empezar a ensamblar nuestro collar. Vamos a contar 34, vamos a tomar nuestra cadena y vamos a contar 34 eslabones. En el eslabón 34 vamos a montar un alfiler, una bola de fantasía en un alfiler, lo ensartamos en uno de los eslabones de la cadena y vamos a ensartar otra bola de fantasía, cortamos a menos de un centímetro y elaboramos un eslabón. Doblamos hacia adelante, que nos quede en forma de P, cuando ya hacemos la P nos ubicamos en la parte de atrás y le hacemos un leve movimiento hacia atrás para que la P quede bien centrada. Ahora sí vamos a empezar a montar nuestras cascadas. Primero que todo montamos la cascada de 14, de una perla de 14 con 2 de 10, que es la primera, la de uno de los bordes. Y continuando con una de las cascadas de 12, vamos a saltarnos un eslabón en el eslabón pequeño porque esta cadena es de eslabones pequeños y eslabones más grandes. Saltamos un eslabón, montamos la bola de fantasía en el alfiler, después pasamos por la cadena y vamos a montar otra bola de fantasía, cortamos a menos de un centímetro, hacemos el eslabón, doblamos hacia adelante, hacemos un eslabón en forma de P, lo trocemos hacia atrás, ahora sí voy a abrir el eslabón y continúo montando la cascada de 2 perlas de 10 milímetros, una de 12 y una de 14. Y vamos a montar 5 de estas cascadas y continuamos con 5 de las cascadas de 1 perlas de 10 milímetros, 2 de 12 y una de 14. Así vamos a continuar montando todas nuestras cascadas. Aquí ya tenemos elaborada nuestra cascada completa, como les decía, con 2, en los 2 extremos eran 2 perlas de 10 milímetros con una de 14, continúa por 5 cascadas de 2 de 10 milímetros, una de 12 y una de 14. En el centro son 5 cascadas de una perla de 10 milímetros, 2 perlas de 12 y una de 14, terminando de igual modo. Ahora sí vamos a montar nuestro broche, tomamos la argolla, la abrimos hacia adelante y hacia atrás, ensartamos la cadena, ensartamos el broche y lo cerramos de igual manera hacia adelante y hacia atrás, tomamos la otra argolla, también la abrimos hacia adelante y hacia atrás, montamos el otro extremo de la cadena y lo cerramos hacia adelante y hacia atrás. Ahora sí vamos a tomar un alfiler, vamos a tomar una perla de 14 milímetros, lo cortamos a menos de un centímetro, tomamos la punta del alfiler, lo doblamos hacia adelante, elaborando un eslabón que quede en forma de P, ese eslabón, hacemos un leve movimiento hacia atrás para que quede centrado, abrimos, tomamos nuestro gancho anzuelo y montamos en la perla con el alfiler y lo cerramos. De esta manera ya queda elaborado nuestro arete, de esta manera queda elaborado ya nuestro arete y aquí tenemos el kit collar cascada perlas. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.